En esta lección vamos a aprender acerca del retorno de tipos covariantes. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y vamos a ver algo nuevo de C Sharp 9, que es el retorno de tipos covariantes. Esto tiene que ver cuando nosotros hacemos override a un método, y bueno, pues aquí cambia un poco las reglas con relación a C Sharp 8. Cuando nosotros trabajamos en C Sharp 8 o incluso en versiones anteriores y hacemos un override a un método, bueno, el tipo que regresa debe de ser el mismo tipo que nosotros teníamos en la clase base. Entonces, antes los métodos necesitaban de tipos idénticos de retorno, sea el que teníamos en la clase base con el override necesitábamos el mismo tipo de retorno, ahora eso ya no es necesario. Ya podemos regresar un tipo que sea una subclase o un tipo derivado en la cadena de herencia que nosotros tenemos. A esto es lo que se le conoce como retorno de tipos covariantes. Entonces vamos a crear un par de clases únicamente para ejemplificar. Estoy haciendo unas clases muy pequeñas y muy rápidas para que la lección no sea larga, pero ustedes ya saben que yo no recomiendo que utilicen variables públicas simplemente es para que esto sea rápido y el ejemplo, bueno, pues sea fácil de entender y nos concentremos más en los tipos covariantes que realmente en otras cosas. Empezamos creando la clase base. Aquí tenemos clase de base. Vamos a tener a nombre. Luego tenemos un método que es el método clonar. Vean, clonar tiene virtual, lo cual significa que sus clases hijas pueden hacer un override de él. Ok, en clonar, bueno, pues es muy sencillo. Simplemente creamos una nueva instancia. Estamos colocando la misma información que existe para llevar a cabo la clonación y regresamos a esa instancia. Luego tenemos un override a tu string para facilitarnos la impresión. Muy bien, ya tenemos nuestra clase base. Y aquí tenemos el método al cual le deseamos hacer el override. Ahora, abajo vamos a crear una subclase. Entonces tenemos clase hija, clase hija, y de quien desciende, pues desciende de la clase base. En esta clase, bueno, pues vamos a tener todo lo que tiene la clase base y estamos adicionando a edad. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer el override. Entonces tenemos public override de quien? De clonar. Aquí teníamos nuestro método virtual, clonar. Le estamos haciendo su override. Pero vean que este método clonar está regresando el tipo derivado, es decir, la clase hija. Entonces es public override clase hija clonar. Si nosotros estuviéramos trabajando en C Sharp 8 o algún C Sharp anterior, bueno, aquí tendríamos que haber colocado clase base. Llevamos a cabo la clonación, creamos la nueva instancia de la clase hija. Estamos colocando los datos que ya tenemos en cada uno de los atributos para hacer la clonación y regresamos a esa instancia. Y bueno, aquí hay un override datostring simplemente para facilitarnos la impresión de esto. Entonces ya tenemos como tal esta técnica en la cual estamos viendo el retorno con la clase derivada. Vamos a regresar a main. Y bueno, pues aquí vamos a experimentar un poquito y vamos a ir parte por parte. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a crear al objeto 1 que es de tipo clase base. Le ponemos el nombre, el valor de Aldo. Llevamos a cabo la impresión. Hacemos una clonación que cae en 2 y vamos a llevar a cabo la impresión de 2 para ver si efectivamente se llevó a cabo la clonación o no. Muy bien, déjenme colocar aquí unos comentarios para que el código que tenemos adelante no nos estorbe. Perfecto, vamos a compilar y ejecutar. Ya tenemos nombre Aldo, nombre Aldo. Es decir, tenemos aquí a 1 con su impresión y a 2 con su impresión. Se llevó a cabo la clonación sin ningún problema. Ahora vamos con la clase hija. Entonces, para esta clase hija, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba similar. Creamos una instancia que le vamos a llamar 3, que es de tipo clase hija. A nombre le ponemos el valor de Ana, a edad le ponemos el valor de 20 y llevamos a cabo la impresión de 3. Ok, veamos cómo funciona. Entonces, aquí ya tenemos nombre Ana, edad 20. Hasta el momento todo muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos entonces a llevar a cabo la clonación. Y aquí es donde vamos a ver el tipo covariante. Entonces, vean, estoy haciendo una clonación de 3 y esto lo vamos a guardar. ¿En quién? En 4, pero 4 es de tipo C hija. Ok, y luego estamos haciendo la clonación de 3 y lo vamos a guardar en 5 y 5 es de tipo C base. Y luego, bueno, pues simplemente imprimimos para ver el resultado de esto. Entonces, aquí ya estamos constatando cómo funciona esta parte del override que nos está regresando el tipo covariante. Esta es la parte importante de esta lección. Y estamos viendo que efectivamente vamos a regresar un tipo que pertenece a la cadena de herencia de la clase base. Muy bien, vamos a hacer la ejecución. Compilamos y ejecutamos. Y aquí tenemos la impresión de 4, nombre Ana, edad 20. Y la impresión de 5, nombre Ana, edad 20. Y con esto, bueno, pues ya hemos verificado que ese override efectivamente regresó a alguien de tipo C hija y no a alguien de tipo C base como antes nos veíamos obligados a hacer por las reglas del lenguaje. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!